al goleño al goleño al goleño no te estan nervando al goleño no quiero hablar al goleño porque esta pendiente de la camara igual que al gabriel cuando tu eres chico de asi es lo mismo te poniamos la camara y ya no mirais nada mas al goleño 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 Ayuda, ayuda, ayuda. Apaga la cámara. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda. Ay, 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 ay.